El payaso risueño va a su camerino a elegir su vestuario. El payaso risueño va a su camerino a elegir su vestuario. Tiene muchos colores, rojo, morado, amarillo y rosado. El payaso risueño va a su camerino a elegir su vestuario. Tiene muchos colores, rojo, morado, amarillo y rosado. El payaso risueño va a su camerino a elegir su vestuario. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, 1 y 50 de la tarde, 7 y 10 de la noche y los sábados a las 7 y media de la mañana. Comunicación primer grado, solo en USMPTV, el primer canal educativo del Perú.